Bueno, a 11 de la mañana ingresaron a este kiosco de la calle Tucumán al 634 y se llevaron aproximadamente 2.000 pesos, según nos cuenta esta señora, Doña Amanda. Gracias, muchas gracias. Doña Amanda, 2.000 pesos, entonces se llevaron más o menos. Sí, porque mira, yo recién delante del otro chico dije, no, 168, no, son 168 por 10 pesos. 1.600. 1.680, pero el sencillo que había... Bien. ¿Y el señor qué características tiene? El señor que más o menos calculó fue el que le robó. Un morocho grandote, era un tipo peruano, tipo así, grandote. No de acá, no tenía pinta de ser de acá. Acá, no, no, no tenía acá. Y el otro era un apeticito morocho que entró al teléfono. Habitualmente usted está siempre acompañada, pero hoy estaba solita. Claro, sí está sola muchas veces, pero como nunca me pasó nada. ¿Y alguna otra vez le robaron? No. No. Yo como trabajo de día, de noche, de trabajo, y son todos clientes que ya los reconozco de tantos años que trabajó. Claro. ¿Y ahora piensa tener un poquito más de cuidado, seguridad, alguna cosa en particular? Claro, tiene que tenerlo, sí. No, seguridad. No. No. No.